Estamos en la Reserva Natural de las Salinas de Tibad, que es un parque natural de observación de aves. Y aquí me encuentro con Ana, que ya es biogeógrafa. Nos va a contar algo muy interesante. Bueno, estas salinas en concreto nos han contado que estuvieron en uso principalmente como salinas para la extracción de sal durante muchos años, hasta la década de los 60. 64-65 ya se abandonaron y se procedió a proteger el lugar. Esto también lo encontramos a nivel global, que se han ido protegiendo los minerales en todas partes del mundo, con el convenio Ramsar. Se debe a que estos lugares tradicionalmente han sido un poco de infecciones en el pasado por los mosquitos, la presencia de insectos, y se procedía a desecarlos o bien a usarlos, en el caso de los que tienen las aguas saladas, para estar con sal o traslabones. Bueno, la realidad es que los humedales son focos muy importantes de biodiversidad. En ellos encontramos multitud de insectos, peces, agua, recodos... Todo esto sirve de atracción a mamíferos, pero especialmente a las aves, y concretamente para las aves migradoras. Son un sitio de descanso y en algunos lugares del mundo de anidamiento. El hecho de que se hayan estado destruyendo los humedales por muchos años, pues ha afectado negativamente a todas estas especies, y por ello se considera de gran valor la protección de ellos. Y pues hay que conservarlo y protegerlo, para que queden todavía lugares tan maravillosos como estos. También nos enseñaron unos ejemplos aplicados dentro del campo de la investigación, dentro del pacto verde. Como por ejemplo, los pescadores de nubes, que son unas pantallas de redes de nylon conectadas a colectores, y lo que hacen es atrapar la humedad contenida en las nubes o en la niebla que se genera en las montañas. De esa manera, se es capaz de trasladar agua a zonas rurales y en riesgo de sequía. Una idea muy simple y sencilla, al igual que eficaz y que resuelve el problema de muchas familias. ¿Sabías que la comida que tiramos a la basura se convierte en gas metano y que es uno de los gases de efecto invernadero? Pues con este invento, se logra convertir los residuos orgánicos en biogás para cocinar o en fertilizante para regar las plantas del jardín. Con este invento, el calentamiento climático puede dejar de ser un problema. El problema será dónde meter ese bicho tan grande. Y el que a mí más me gustó, que es este cubo de basura flotante que va atrapando la basura a su paso, succionando el agua y arrastrando consigo plásticos, botellas y demás. Que nunca debió de estar ahí, ya que se filtra con una malla y se saca de los mares y océanos para su posterior reciclaje. ¿Y qué pienso yo de todo esto? Pues que comunicar las causas y consecuencias que trae el cambio climático está muy bien. Que los países colaboren todos a una está genial. Que se desarrollen tecnologías e ideas innovadoras. Eso está increíble. Pero que la solución está en el largo plazo. Está en la educación desde pequeños. Para que no hagan falta explicar más veces el problema. Que creo que ya ha quedado claro. Ni políticas ni tecnologías. En definitiva, lo que hacen falta son sociedades, economías y políticas que tengan un pacto honesto consigo mismas. ¿Vos a good fish? ¡Gracias! ¡Gracias!